La conductora que esta mañana arrolló a un grupo de ciclistas causando la muerte a dos de ellos e hiriendo de gravedad a otros tres, dio positivo en el control de alcohol y drogas y ha sido detenida por la Guardia Civil. Se le imputan dos delitos de homicidio imprudente. El accidente ocurrió a las ocho y media de la mañana en el punto kilométrico 205 de la Nacional 332 en el término municipal de Oliva, Valencia, cuando el vehículo de la mujer arrolló a un grupo de seis ciclistas de un equipo de Javia. Como consecuencia del atropello, dos corredores han muerto y tres han resultado heridos graves, uno de ellos muy grave. Este ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital La Fe de Valencia, mientras que los otros han sido llevados a los hospitales de Denia, La Ribera y Gandía. Gracias.